Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un haul de Shane de la vuelta al cole en nada, en nada ya tenemos la rutina otra vez, volvemos al cole, bueno en mi caso ya sabéis que yo también voy a volver al cole que voy a estudiar de nuevo, entonces pues nada, he escogido pues 10 artículos en total, dos de ellos que son escolares el resto es ropa, una de ellas pues esto que me estáis viendo, este vestido tan bonito, en este color naranja que en este vídeo me vais a ver bastante floreada y un poco con colores, así que nada voy a comenzar deciros que este vídeo está patrocinado por Shane, es una colaboración con ellos en la cajita de descripción os voy a dejar los enlaces, a todos los artículos, os voy a dejar también el código de descuento y en Shane podéis encontrar una variedad de ropa increíble para la vuelta al cole depende de tu estilo, ropa más retro, ropa más elegante, hay un sinfín de artículos para escoger y aparte pues tienen muchísimos artículos escolares, yo me he quedado sorprendida de ver la cantidad de cosas que podéis encontrar allí, así que voy a comenzar con lo primero que he escogido necesitaba un archivador y vi este, están diferentes colores, yo lo he cogido en rosa porque a mí sabéis que me encanta el color rosa, no es un color que lleve puesto, normalmente sabéis que soy muy de neutros pero el color rosa, no sé, es un color que me gusta, es un archivador que tiene en total pues 5 separadores se me ha caído una cosa, viene con estas pegatinas para que le puedas poner aquí el nombre de la asignatura o bueno si lo quieres para archivar cosas de casa pues lo que contenga pues este apartado y bueno pues la verdad es que es muy mono, el precio súper asequible, muy muy económico, creo que rondaba como los 3 euros o así y este me va ideal porque en principio yo tengo el primer año 5 asignaturas, o sea que son 5 separadores por eso los cogí así, volver al instituto, volver a estudiar es difícil ¿no? y más a la edad ¿no? que puedo ser más la profesora que la alumna y yo necesitaba una mochila y un poco pues que fuera acorde ¿no? a mi edad vi esta que me encantó en Shane y es segurísimo que os va a encantar porque es que es una preciosidad de verdad viene en esta funda, es una mochila de polipiel que tiene pues sus asas también de polipiel, por aquí pues están cosidas con la tela después por detrás, ¿veis? es igual que una mochila normal y corriente tiene delante pues aquí esta cremallera y dentro pues tenemos aquí, le quitamos este velcro y tiene como otra zona para meter aquí si quieres meter alguna cosa así como aparte se ve muy buena, de verdad que se ve de muy buena calidad y igualmente ya os iré contando que tal conforme la vaya utilizando dentro tiene otra cremallera por si tienes que guardar algún tipo de cosa por aquí no sé, pues algo así un poco más pequeño la parte de delante viene con cierre magnético y también por si quieres guardar aquí cosas a mi la parte de fuera sí que me da un poco más de miedo para guardar cosas porque pues no sé, te la pueden abrir y tal pero la verdad es que es una mochila que me ha encantado que la veo muy acorde ¿no? pues un poco a la edad que yo ya tengo y aparte pues que como que no me veía con una mochila normal pero que tenéis un montón de mochilas para que podáis elegir pues la que más os guste a mí esta es la que más me ha gustado me parece una mochila preciosa que va a ir muy acorde también a mi forma de vestir y tal y bueno pues ahora sí que os voy a enseñar la ropa vale voy a comenzar por este chaleco estaba en negro y en color tejano es un chaleco, no es rígido, grueso, para nada como estáis viendo es un tejido pues bien, para mi gusto muy cómodo porque no es nada tieso tiene botones delante, tiene aquí unos bolsillitos en la parte de arriba que no son decorativos, o sea podéis meter cosas tiene un bolsillo a cada lado lo que no tiene son bolsillos aquí los lados como es un chaleco bastante corto pues como con los bolsillos ahí no le pegarían mucho y este me gusta mucho porque si te pones por ejemplo un vestido largo esto puede quedar genial pues eso con cualquier tipo de vestido algo con lo que quieras así un poco como que no sea toda la ropa igual que la quieras acortar un poco por ejemplo veis si yo ahora quiero más que dé una apariencia como de falda pues me pongo este chalequito y no sé, a mí la verdad que me gustó mucho en la página y me ha encantado y la talla que he escogido es la S los siguientes son los leggings, son de la talla M los cogí en la talla M porque yo siempre sabéis que me mido y me pareció, aparte leo en los comentarios lo que opina la gente me pareció como que la S iba a ser demasiado justa no es muy elástico, un poquito pero mínimamente no tiene mucha elasticidad aparte pues queda muy estrecho porque son unos leggings y no son ni muy gruesos ni muy finos o sea que en invierno mucho calorcito no te van a dar pero tampoco me parecen muy muy finos no se transparentan nada o al menos yo me los he puesto no me ha parecido que se transparentaran lo único que me pasa a mí con los leggings es que os voy a enseñar el look que me he puesto con el chaleco que me gusta muchísimo pero no sé por qué no me siento cómoda que se me vea la zona de la barriga ni me siento cómoda que se me vea el culete así como al aire entonces no sé contarme qué os parece me he puesto la camiseta metida así por dentro y me la he dejado así un poco por fuera pero no sé pero los de GIF me encantan me los voy a poner lo único que os he querido enseñar este look que por el tema de este costigo no me convence mucho bueno ahora os voy a enseñar el vestido que llevo puesto os voy a contar porque en este haul vais a ver mucha florecita mucha florecita y ropa un poco así otoñal y es que me dieron a elegir me pusieron varios enlaces para poder elegir la ropa y yo entendí como que tenía que elegir únicamente de esos enlaces entonces la ropa que había en esos enlaces pues yo elegí la que más me gustó yo creo que podía haber elegido de la página al completo pero como no lo entendí bien pues elegí lo que os voy a enseñar que me gusta algunas cosas más que otras pero yo creo que cometí un error ahí y que no entendí bien pues nada que me enrollo que ahora ya iréis viendo todo lo que os voy a enseñar que os voy a enseñar este vestido que llevo puesto que la verdad es que me encanta y me lo he puesto muchísimo o sea que todo lo que vais a ver va a ser así como muy floreado yo sé que os va a sorprender por eso os lo quería contar pero igualmente hay cosas que me han encantado como por ejemplo esta blusa es un tono así como crudito no llega a ser blanco del todo con estas florecitas así como rosaditas no sé me parece muy bonito tiene delante este volante en el cuello después en las mangas también tienen estos volantitos no aprieta nada la muñeca os voy a poner una imagen además algo que me gusta de esta blusa es que yo soy muy estrechita de hombros como estáis viendo y lo que me pasa es que necesito siempre pues ponerme cosas que me den volumen ahí un toquecito de anchura en los hombros para mí siempre viene bien y este lo tiene esta blusa lo tiene porque aquí hace esta formita que hace que se vea el hombro más ancho es la talla S también en el vídeo os lo he enseñado con unos tejanos porque yo soy muy del día a día con tejanos pero es una blusa que te la puedes poner con una falda con un pantalón más arregladito también me lo he puesto con Converse porque ya sabéis que yo soy muy de Converse también pero bueno quería daros ese aspecto así como más del día a día para que vierais un poco como queda con ese estilo la siguiente blusa no me gusta tanto como la anterior es esta blusa esta pues como veis es en negra con muchas flores en colores la manga es tiene una gomita tampoco aprieta cosa importante porque sí que es verdad que a veces yo tengo alguna camisa que me aprieta y no me encuentro cómoda os la voy a enseñar con un pantalón de vestir sin zapatos estoy descalza pero un poco para que veáis pues como quedaría así como con un pantalón más de vestir y no con un tejano como os he enseñado antes la sensación que cuando las lave no se van a arrugar mucho es la sensación que tengo y como muy vaporosas como muy no sé que no son nada rígidas que son muy suavitas y la talla también es la S vale lo siguiente es un vestidito al principio no me hizo mucha gracia no os voy a engañar pero tengo que decir que es un vestido súper cómodo súper fresquito también con un tejido de estos que lavas lo cuelgas allí y se secan en nada hay menos y este me va a gustar mucho para ponérmelo aquí para estar en casa o para bajar a la piscina o para ir a la playa me parece como así como también muy muy cómodo el cuello es de pico después la manga tiene un doblez no sé me pareció así como muy ancho muy tal pero ahora tengo que decir que me gusta me gusta sobre todo eso para estar fresquita en casa para estar cómoda y este también es la talla S ahora voy con otro vestido pero este ya es un vestido en manga larga este vestido os lo voy a enseñar con unos botines que tengo así como en marrón que quizás no sean los más bonitos pero es lo más adecuado dentro de mi armario que he visto pues para ponerme con este vestido este me parece genial para ponérmelo con una chaqueta tejana por ejemplo o con una chaqueta cortita de polipiel que tengo una también es floreado este lo veo muy otoñal me gusta mucho el escote cuadrado que tiene también me gusta este tipo de manga tiene también volantitos delante en la manga no aprieta esta sí que aprieta quizás un poquito más que la camisa pero no no aprieta ya veis que tiene la gomita pero la tiene un poquito así como más ancha y me gusta mucho es un vestido muy bonito he ido al comedor y cuando me habéis visto Carlos yo pensaba que me iba a decir porque claro no es el estilo que yo suelo llevar para nada o sea no es nada mi estilo incluso este vestido que yo tengo puesto que me gusta la verdad que me gusta mucho como me queda pero no es para nada mi estilo entonces para mí me cuesta mirarme al espejo y verme con algo que no es mi estilo y con lo que no suelo ir habitualmente entonces he pensado a ver cuando me vea Carlos que piensa que me dice me dice ala que guapa que estás o sea que bueno que quizás para mí pues no sea muy estilo se sale mucho de lo que a mí me gusta pero que oye pues me tengo que acostumbrar también un poco a este tipo de cosas y por último este otro que es la talla S igual que el anterior que os acabo de enseñar este yo creo que quizás sea el que menos me gusta tiene el cuello en pico también viene aquí con esta cuerda para que le puedas hacer un lacito también tiene pues por abajo hace estos volantitos el puño de la manga es diferente veis es como como nido de abeja bueno pues es un vestido diferente quizás dándole un toque a lo mejor en la cintura poniéndole un cinturón para que no quede como tan suelto y tan ancho pues pueda quedar bien o incluso me lo he puesto con el chaleco blanco que no sé que os parece pero lo he hecho un poco pues para eso para que me diera me acortara un poco y me diera otra imagen como como que fuera de dos piezas no sé para darle un toque diferente no sé que os parece pero este quizás sea el que menos me gusta pues este ha sido el haul de Shane os invito a que entréis a la página de Shane para ver las cosas que tienen para la vuelta al cole porque es que tienen de todo bolígrafos típex libretas no sé es que hay de todo agendas hay muchísimas cosas espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el próximo chao chau 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 ¡Gracias!